Música ¡Suscríbete! 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 Falei que caí um pouquinho de óleo Falei que ia ser da hora, caiu um pouquinho de óleo Caramba, Prefeitura de São Paulo, vamos cuidar disso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pega a foto! ¡Suscríbete! 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 Como eu disse na abertura, eu e este animal, aumenta o volume, ou coloca o fone. ¿Cuál fue la mejor pasaje que esteve aquí ahora? Rusca. Arran, no buscar prata, buscar azul. Ah, o original. ¿Le ves? Bosta, JEP. Bueno, bueno, eso es todo. voy a enseñar a tocar el ronco de una corte es igualzinho, se você está assistindo o vídeo e acha que não é, é porque você não tem que usar eu acho legal esses caras que levam a vara de pesca na traseira do carro, é lamentável o que você está assistindo o carro, é que você está assistindo o carro, é que você está assistindo o que você está assistindo o carro, é que você está assistindo o carro, é que você está assistindo foi através do carro que estava assistindo o carro, é que você está assistindo o carro de ¡Suscríbete! 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 ¡Opa! El GTI Apresenta o Golf mais bonito já fabricado El GTI El GTI El GTI El GTI El GIL Láyes El GTI El GTI El GTI El GTI Tu viu o Golfon ali dentro ? O Golfon Cisque ? ? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la mora ahora esta meca la frente de la policía es mucho Need for Speed esto es loco para movimentar los caras buen día se ve la diferencia el aceleró y la policía soltó el pie es una forma de respeto con la policía si 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 ¿Puedes tener moto? La moto pasa por el corredor, pero no gordo no. Caraca, qué racha. ¡Muy, yo creo que estoy queriendo morrer hoy! ¿Qué? Tira el pie de ahí. Yo creo que estoy queriendo morrer. No, va a pasar un busón aquí. No, va a pasar un busón aquí. ¡Oh! Alguien tiene una buzina buena. Imagina en la Copa del Mundo. Pero, ¿cuál buscó te preferir? ¿Verdad o verde o verde? ¡Verdad! Yo también. ¿Verdad o verde o verde? ¡Verdad! 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 Yo estaba de lado. ¡Verdad! ¡Nossa señora, qué cosa chica! ¡Ay, qué gato! ¡Nossa, vel! ¡Verdad! ¡Oh, loco! ¡Verdad! 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 porque estoy sin placa en la cadera que engraçado vamos a tomar no bolo esta meca muy bueno no, no, no 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 ahora vamos ver que porsche era aquella preta que pasó esa es la que yo conozco, es aquella porsche 1600 no 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 ¡Suscríbete al canal!